Bienvenidas a Roger Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodas porque hoy vamos con un top. Hace mucho que no traía top y tenía ganas de traer este que lo tengo preparado desde hace cierto tiempo y me parece un top bastante morboso, curioso, interesante. Vamos a hablar de esos hermanos que por algún motivo, básicamente por el morbo, cogen y de repente empiezan a tener, ya sabéis, chiqui chiqui en las series de televisión, que son sorprendentemente muchas, o sea, da muy mal rollo porque es como, hostias, las cosas de los guionistas eran muy enfermizas, pero uy, uy, me he liado, me he liado. Vamos a ello. Los hermanos que se enrollan, como veremos en este top, es algo muy recurrente y que sorprendentemente ha aparecido en muchísimas series y ha girado muchísimas tramas porque básicamente todas las tramas de hermanos que, ya sabéis, ni quiñequean y wiki 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 wiki, básicamente es por el, oh, está prohibido, pero es que somos hermanos, nuestros hijos saldrán tontitos, yo supongo que esa es la razón, no podemos, nuestros padres no sé qué, no sé cuánto, es una así de prohibido, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en 2017 y los niños de hoy lo tienen todo, no tienen nada prohibido, entonces solo les queda la barrera de eso, era eso, liarse con su gato, entonces estaban ahí, 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 ahí. Y os voy a traer un top 5 de las relaciones insectuosas más morbosas del mundo de la televisión. Empezamos con una serie que, vale, aquí he hecho, en el número 5, por cierto, aquí he hecho un poco de trampa, ¿por qué? Porque no son hermanos, son primos en este caso, son los dos primos de Arrested Development, pero la he decidido traer aquí porque quiero recordar que en ningún momento he hablado de esta serie en el canal y me parece un error bastante grave que estoy dispuesto a enmendar. Arrested Development es una serie, ya por 2004, tiene cuatro temporadas muy rapiditas de humor, de cachondeo y si os gusta el mundo del guión, queréis escribir historias, os gustaría ser guionistas algún día, esta serie es imprescindible porque tiene de los mejores guiones que se pueden ver en la comedia. Fino, fino, filipino. Además, ha dado de esta serie, beben series como Modern Family o todo este rollo, ¿vale? Una serie disfuncional donde la haya, o hago un breve resumen, ¿vale?, en el que un señor rico con tres hijos que han estado mantenidos y mal mantenidos toda la vida, ¿vale?, entra en la cárcel y se empiezan a descubrir, pues, todos los chachillos, debía de ser del PP o algo así, ¿vale?, había hecho, había construido unos edificios en mitad de la nada, etc., había ayudado a Irak, en fin, unos follones que te cagas. Pero nos vamos a centrar en la relación de dos primos, ya que dos de los hermanos estos tienen hijos y los hijos... A ver, son cuatro temporadas, ¿vale?, y se tiran las cuatro temporadas con Sino, Sino, hay por ahí un besillo, un metemano, se casan en un momento por error, lo normal es este tipo de cosas. Son George Michael y Mike Funke, ¿vale?, y el muchacho es Michael Cera, que lo reconoceréis porque es el mismo actor de Scott Pilgrim, que este fue uno de sus primeros pinitos en televisión, hizo antes otras cosillas, y realmente, viéndolo, me he dado cuenta que tiene una cara tonto, o sea, Scott Pilgrim tiene una cara de tonto que no puede... Quiero decir, es de estas personas que tú le estás hablando y en mitad te dan ganas de decir, ¿te has enterado de algo de lo que te llevo diciendo los últimos diez minutos? O sea, sonríe y siente como si en su mente solo hubiese un mono con platillo. No sé, es la impresión que me da. Y me parece también el hermano retrasado de Jay Seisenberg, que es el de las redes sociales, el Les Luzo, nos parecen también como un parecido, pero eso, como que fueron mellizos, como este par, atrápame este par de gemelos, sabes que eran Schwarzenegger y Danny DeVito, pues son el Eisenberg este y el Michael Cera, que se llevó un poco los genes más así sobrantes. Pero bueno, sorprendentemente una relación bien construida, y aquí además lo chulo que veremos ahora después, es que juegan mucho con... ¡Ah! Pero al final no somos hermanos, así que nuestro amor ya es puro. ¡Ah! Pero al final no somos primos, así que nuestro amor ya es puro, no sé qué, no sé cuánto. Aquí, dentro del meta, ¿vale? Porque esta serie es muy, muy meta, dentro de... Dentro de la serie hay una película, ¿vale?, en el que son dos primos, una película francesa, dos primos que se acuestan. Entonces la ven los dos y se genera ahí la tensión sexual. Y en un momento de la serie incluso llegan a hacer un remake americano de esta película francesa en el que al final se descubre que los primos no son familiares sanguíneos, que es un rollo de estos, de eso. Entonces es como, ¡ah! Por fin podremos liarnos. Y es lo que pasa al final en la serie. En fin, un cacao, de hecho un metacacao, con una historia que de hecho a día de hoy sigue sin estar resuelto, una pena porque era muy, muy chula, y que esperamos la quinta temporada a Rested Development, a ver si continúan con ella. En el puesto número 4 tenemos también un clásicote, ¿vale? Un clásicote, clásicote, que no podía ser otro, que es Marmalade Boy. La familia crece aquí. Tenemos a nuestros protagonistas, me lo apunto porque son japoneses y no me aprendo los nombres, de Miki Koishikawa con Yuma Tsura. Fue uno de los grandes momentos, what the fuck, ¿vale? Todos los que vimos la serie de pequeñitos, ¿vale? Los que se ven más de mi quinta, los recordaré. Que de repente Yu dice, no, no puedo estar contigo, Miku. Y Miku se queda, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? No puedo decírtelo, es demasiado horrible. ¿Por qué? Porque Yu descubre que tienen el mismo padre, ¿vale? Son hermanastros, por así decirlo. Entonces se va para no volver y Miku se queda destrozada. Y es el fin. Bueno, también digo que esto es de los menos que sucede en esta serie. Porque en esta serie hay unos follones que te cagas. O sea, no me extraña que Yu descienda de perro y Miku de gato y por eso no puedan tener relaciones. Un cacao, además, sigue abierto. Están sacando ahora los nuevos capítulos, creo recordar. Pero, total, también son muy sentidos las japonesas. Porque digo yo, coño, ahí te puedes casar con tu almohada. No te vas a poder casar con tu hermana. No sé, es como un lechete, no sé, no sé. Pero bueno, después, para los que no lo sepáis, descubrieron. O sea, los padres hicieron... No sé si fue que hicieron un intercambio de pareja. Entonces hubo por ahí ñiqui ñiqui invertido, ¿vale? Pero después descubrieron que no, que no, que habían estado un poco de tonteillos pero que no eran hermanos. Entonces, pues ya después continuó. Pero hay un momento de tensión de decir y si somos hermanos, coño, no es tan difícil. Él es rubio, tú pelirroja. Yo creo que los genes no dan para eso. Los genes no dan para eso. En el puesto número 3, tenemos quizás al Regner que más amamos todos. Estoy hablando de la relación entre Kletus y Branding. Kletus Spookler. De hecho, Mike Kletus Spookler y Branding. Que son hermanos... Bueno, son algo más que hermanos, como veremos ahora después. Algo más que hermanos y algo más que pareja. Y tienen muchísimos hijos y representan estos regnes de los Simpsons en su máximo exponente. Voy a hacer un repaso aquí a sus hijos, ¿vale? Porque es de decir, no, los hijos no pueden salir tontos. Coño, pues más tontos que estos, quiero decir, son súper tontos y los hijos han salido al nivel del mismo tonterío que ellos. Quiero decir, no se ha multiplicado el tonterismo porque ya les saldrían los ojos aquí y serían un poco más las colinas tienen ojos o la matanza de Tesas. Pero no, no, no. Aquí vemos como realmente se mantienen en la niña y que también tenemos que pensar eso, coño. Los Borbones, nuestros reyes, ¿vale? Llevan liándose entre hermanos y primos desde hace 600 años y ahora ya están empezando a salir retrasados. Solo hay que ver a la infanta. Ahora, coño, quiero decir, déjalo un poco de oportunidad. Claro, porque aquí tenemos a personas normales como Gumisoo, Tiffany, Header, Cody, Dylan, Dermont, Jordan, Tyler, Brittany, Weasley, Rammer, Scout, Cassidy, Zoe, Chloe, Max, Hunter, Rubella, Scravies, Kendall, Katelyn, Noah, Sarah, Morgan, Kira, Ian, Lauren, Obert, Nando, Condolís, Amar. Me encanta ese nombre. Y fin, ¿vale? Y salen todos perfectísimos. Bueno, a ver, un Nobel de la Paz no van a ganar, pero quiero decir, además la relación entre ellos es muy curiosa, ¿vale? Porque Brandín, en los votos, cuando se casaron Brandín y Kletus, ¿vale? Dijo, en sus votos, dijo, eres el mejor esposo e hijo que una mujer puede tener. Y Kletus le respondió, esposa, hermana y madre, ¿qué he tenido? Dice, perfecto, ahí hay un lío. Iba a sacar un croquis, ¿vale? Para hacer así unas líneas e intentar encajarlo, pero... Prefiero hacerlo otra vez de Harry Potter porque, madre mía, qué follona y aquí liado. ¿Qué es lo que dice un Regner antes de lesionarse gravemente? Regner es como... es Kletus, ¿vale? Es el rollo este. Es Hillbilly, ¿vale? Dice, ¿qué es lo que dice un Regner antes de ser lesionado gravemente? ¡Eh! Mira esto. ¿Qué logras cuando tienes un grupo de 32 Regner en una sola habitación? Un conjunto completo de dientes. Y el último, ¿cómo llama un Regner que tiene un perro y un gato? Un Regner bisexual. Pero venga, porque vamos al puesto número 2 que tenemos, como no puede ser de otra manera, tenemos a Cersei y a Jaime Lannister. A ver, son de estos hermanos que se lían y yo digo, hostia, me tiraría a cualquiera de los dos. Es de estas parejas que dan todo el asco porque son demasiado perfectos y demasiado hermosos y demasiado... Te cogía así y te destrozaba la cabeza. No voy a añadir nada más porque como están las cositas con el mundo de Juego de Tronos, no quiero hacer spoilers, solo aquí hago una breve mención, ¿vale? Que me lo estuve planteando antes mientras estaba haciendo el tema y he pensado que sería capaz de mataros a todos y a cada uno de vosotros por ver solo los 10 primeros minutos de la nueva temporada de Juego de Tronos. Que estoy deseándola demasiado, que esto es peor que cuando dejé el caballo, ¿vale? Estoy desesperándome. Ni la morfina, ni la metadona, ni nada. Están consiguiendo suplir esto y como no empiezo ya Juego de Tronos, no sé qué voy a hacer pero necesito que empiezo ya Juego de Tronos. Nada, nada. Voy a inyectarme un poco de cloracepan a ver si se me pasa. En menciones especiales podría haber nombrado yo que sea algún clásico de Lucky Leia, por ejemplo, también ahí hubo tema Macarena. Pero claramente para todos los españoles la relación más insectuosa, enfermiza, de que ha salido de la mente más perversa jamás creada. Porque no solo eso, sino que estoy hablando de una serie que fomentaba el satanismo, ¿vale? Los que lo hayáis visto ya sabréis de cuál estoy hablando, ¿vale? Que fomentaba el odio, que fomentaba lo que es la tragresión. O sea, gracias a esta serie lo que es toda Cataluña quiere separarse de España. Gracias a esta serie Murcia ha sido echada de Europa. Gracias a esta serie volveremos a la peseta, ¿vale? Estoy hablando de Fran Perea y la otra, de Los Serranos. Los Serranos. ¡Wow! Ahora hablaremos de Los Serranos, ¿vale? Pero aquí la relación insectuosa estaba al día, ¿vale? Y de hecho fue el guión, ¿vale? Recordamos, para que no lo seáis de fuera, ¿vale? Era un hombre y una mujer que se casan. Y el hombre tenía tres hijos de un matrimonio anterior y la mujer tenía dos hijas. Entonces los dos mayores, ya sabéis... Se prolongó muchísimo en el tiempo, ¿vale? Enfermizamente en el tiempo. Estaríamos ahí en Antonio Resines con la escobilla de bata en la mente sucia. Se fue de madre, se fue de madre. Pero eso era como... Dios, era el drama absoluto por una gilipollez. Porque además no eran ni consanguíneos, ¿sabes? Que tampoco es que pasase nada. Y era ahí como... ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Infierno! ¡Satán! No sé qué. Y claro, yo vi algunos capítulos de Los Serranos al principio. Estoy hablando de... Yo qué sé, 10 años, ¿vale? Pero yo dejé de verla muy, muy al inicio, ¿vale? Entonces buscando información para preparar este top. Estuve leyendo unas cosas y me he quedado muy loco. ¿Por qué? Porque todos sabréis que al final de Los Serranos es todo el sueño de Antonio Resines. ¡Oh, espectacular! Pero ¿no sabéis lo que pasa al final? O sea, al final, en el último capítulo, ¿vale? Curro, que es el chiquinino ese que tenía que darles de hostias, ¿vale? Se va a un reformatorio porque había atropellado y matado a una persona. Los otros dos, los de en medio, como se fueron el Fran Pérez y la Eva, los dos se fueron. Marco Serrano y Eva se llamaban en la serie. Se fueron de la serie. Bueno, dice, esto ya se está yendo de madre. O sea, el capítulo ese en el que matamos a un cordero y nos bañamos en su sangre ya se fue de madre, ¿vale? Pues esos dos se fueron. Entonces la historia de amor la pasaron a los dos siguientes hermanos. Y después Curro se enamoraría de su propia mano. No sé cómo acabaría. Total, al final de la serie, estos dos se van, viven también su amor absoluto. Es como, ¿pero qué le pasa a esa familia? Estamos enfermos. Por favor, que alguien ponga pestillos a las puertas. Que alguien los separe. Den demasiadas hormonas. O sea, por favor, que alguien le... O sea, yo creo que todo eso es por no follar. Porque era una familia así un poco medio mormona. ¿Sabéis? Tantos hijos por ahí perdidos. Tan esto. Entonces le hacía falta, yo qué sé, el típico tío que le regalase unas putillas o un algo para que desfogasen y ya se dejasen de gilipolleces. Pero bueno, los otros dos también se enamoran y se van a Barcelona. Pero ahí no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque el padre está a punto de suicidarse tirándose por un puente y llega el fantasma de la mujer de la Belén Rueda que se fue porque le gustaba el cine. Porque le dijo el otro, oye, vente a hacer el orfanato que esto es como los otros pero en buena. Dijo, venga, para allá que voy. En fin, un pitoste ahí que se lió en un momento que te cagas y se tuvo que ir. Entonces llegó el fantasma y dijo, uh, lo ha hecho todo mal, va a morir entre terribles sufrimientos. No sé qué, no sé cuánto. Y coge el padre, se iba a suicidar y se despierta y entonces descubre que esto es un sueño. Y es como, me cago en la hostia pues para no ser un sueño. Pero qué coño le ha pasado a la serie. En qué momento ha tomado un camino. O sea, en qué momento. Una serie familiar, todos son felices. Bueno, un lío entre hermanos. Se puede permitir. Entonces la familia se cuece nada, ¿vale? Pero de repente esto, el niño atropellando a gente por la calle. Los otros fugándose de casa. Me he equivocado de serie. Y estoy viendo la puta pasionaria de Antena 3 a mediodía. Flipante, flipante. No sabía yo que acababa tan hardcore. Pero bueno, la relación era bonita. La relación era una mierda. La relación, la única manera. Si os fijáis cómo pasa en la mayoría de estos, quitando a ser sí, quitando a esto. Realmente en la mayoría de series que recurren a esto es porque los guionistas están un poco flojetes, ¿vale? Aquí entre nosotros todos les dicen. ¿Cómo le ponemos un poco más de morbo a la cosa? ¿Cómo le ponemos un poco más de acción? Pues ya está, hagamos que sean hermanos y así es como perfecto. Dan ganas de decir, tío, cúrratelo más. Cúrratelo más. Cúrratelo más. Pero bueno, aquí os traigo las cinco historias de amor entre hermanitos. De amor necrofílico. No. ¿Cómo es? Endogámico. Tiene un nombre. Inceptuoso. ¡Uy, qué bueno! De amor incestuoso, ¿vale? De las series. Ponedme por aquí abajo si conocéis otras, ¿vale? Así también ponemos eso. Más mentes enfermas. No puede ser que en un modelo de familia normal esto se permita. Debería de haber algún tipo de organización religiosa que se encargase de perseguir todas estas cosas con llamas y orcas. Es mi opinión. Pero llamas de alpacas, ¿vale? Porque son más graciosas de si les escupen en la cara para humillarles. Espero que os haya gustado este vídeo. Un poco más raro, un poco más distinto. Ponedme por aquí abajo otros tipos, otras relaciones, otros tops. Así que os gustaría ver en el canal. Y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un abrazo enorme. ¡Adiós! ¡Adiós!